El paraíso El paraíso El paraíso Ni gracia si no es contigo dormir la siesta al abrigo Del árbol del bien y el mal Del árbol del bien y el mal En la costa del Eden hay un nido de tunantes Y por chulos que le den por donde salta el levante Que me llamen infeliz y que me encierren por loco Si no es bonito vivir siempre nadando con chocos Dame un beso de tornillo antes de ir a la alcoba Que lo mejor del morrillo será mi tarta de boda No será lo que pedías pero soy quien más te quiso No se pescan todos los días Atúnese en el paraíso El paraíso no tiene ni pecado ni serpiente Que me muerda ni me tiente ni principio ni final Ni gracia si no es contigo dormir la siesta al abrigo Del árbol del bien y el mal Del árbol del bien y el mal Mira si estamos casados y pasamos de la gente Que nos quiten lo bailao Y reviente el que reviente Ya no hay nada que me importe Yo cumplí mi compromiso No se pescan por deporte Atúnese en el paraíso Yo cumplí mi compromiso No se pescan por deporte Atúnese en el paraíso No se pescan por deporte No se pescan por deporte ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!